Buenos días a todos. Agradecerle al gobernador de la provincia por su presencia, al vicegobernador, al senador del departamento, bomberos, policía, escuelas y todas las instituciones que están presentes. Bueno, esto es una obra que hace tantos años que se está esperando, ¿no es cierto? Y es una obra que tuvo, bueno, su conclusión. Y, desciendo acceso comunal, pasó a ser ruta provincial. Tenemos que agradecer a todo el pueblo de San Mariano al gobierno provincial, por la obra tan esperada, ¿no es cierto?, para San Mariano, que siempre fue una lucha, ¿no es cierto? Bueno, agradecerles a todos y a todos por haber venido y muchas gracias. Vamos a dialogar en la oportunidad también con el senador Rubén Pirola, quien está presente aquí acompañando lo que es la inauguración del acceso San Mariano con la localidad y con la ruta número 10, una obra muy importante que se acaba de inaugurar hace instantes nada más. Muy buenos días, Rubén. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad, un gusto, una alegría poder compartir con todas las vecinas y vecinos de aquí de San Mariano esta obra tan importante que nos permite tener accesibilidad. Y una obra que, bueno, hubo desde la comuna, nosotros desde nuestro lugar como senador, planteamos durante mucho tiempo. Y, bueno, hoy es una realidad y tenemos la satisfacción de sentirnos parte, de haber sido gestores junto a la comuna, a los funcionarios provinciales. Y, bueno, el reconocimiento al gobernador de la provincia, a todo su equipo, por escucharnos en un departamento que tenemos muchísimas necesidades, pero que poco a poco vamos resolviendo, como es este nuevo acceso a San Mariano. Son obras muy importantes que hacen crecer a todas las localidades del departamento, sobre todo a las localidades más pequeñas, que casi siempre están más aisladas de lo que es el gran conurbano. Entonces, uno acompaña, en este caso acompañando y ayudando y colaborando para que se lleven a cabo y sean una realidad. Sí, desde nuestro lugar, siempre con una mirada en positivo, acompañando los presupuestos de la provincia, los planes de obras, bueno, las cuestiones que tienen que ver con lo que fue el financiamiento, el endeudamiento para financiamiento de infraestructura en toda la provincia. Y, como lo decía, y coincidíamos con el gobernador, con una mirada de que en nuestro interior el Estado provincial tiene que estar muy presente, tiene que acompañar a sus vecinas y vecinos, y también la posibilidad de mirarlo no solo en términos materiales o la cantidad de habitantes, sino que tiene mucho que ver con la generación de riqueza, la generación de la construcción de una nación, un país como el que todos queremos, con muchísima gente viviendo en cada uno de estos pueblos, porque las riquezas, como decimos, no son solo materiales, sino que tienen que ver con cómo se forjaron estas comunidades. Esta localidad, Mariano Saavedra, San Mariano, con una historia tan importante, con vecinos descendientes de aquellos de la primera junta, verdaderamente son lugares que marcan la historia de nuestra Argentina y que tienen que ser ejemplo para la construcción de la nación que todos queremos. El próximo 10 de diciembre hay un cambio en lo que es el gobierno, un cambio de gestión en la provincia de Santa Fe, se pretende continuar con este tipo de obras de infraestructura, tanto a nivel edilicio, a nivel salud y también en rutas. Sí, por supuesto, uno tiene una mirada de política de Estado, por eso hemos avanzado, más allá de las diferencias, por decirlo, de colores políticos. La mirada es unívoca en la necesidad de que nuestros vecinos, de que los santafesinos, que cada uno de los habitantes de nuestro departamento y nuestras comunidades tengan la oportunidad de crecer, tengan la oportunidad de desarrollarse en nuestras comunidades. Y uno ha trabajado durante todo este tiempo en este sentido, por supuesto que lo vamos a reforzar, estamos en contacto como lo estamos con Miguel Litchi, con Omar Perotti, tenemos proyectos, lo hablábamos recién con la doctora del Sanco, vamos a estar aquí en poco tiempo más para ver qué podemos hacer, y también lo hablábamos con el administrador de Vialidad. Muchos proyectos que siguen en carpeta y que aún no han podido ser resueltos y esperamos poder trabajar juntos a partir del 10 de diciembre también con todo el equipo de gobierno de Omar Perotti para dar respuestas.